Con la finalidad de exigir que el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín cumpla con su ofrecimiento de otorgar un bono excepcional como también la implementación con uniformes y realizarles las pruebas COVID-19, los trabajadores del área de limpieza pública pidieron reunirse con el burgomaestre de Tarapoto. A la misma no acudió la autoridad, pero sí el responsable de la unidad de residuos sólidos, Josep Arriaga, quien señaló que se cumplirá este pedido. Actualmente ya salió la orden de aumento de sueldos para los contratados bajo la modalidad de CAS, pero los nombrados tendrán que esperar ya que el ejecutivo viene preparando el pago. Era básicamente un proceso de informar bien a los trabajadores, porque hay un pedido que es esencial, que justamente es lo que en algún momento el jefe de recursos humanos y el mismo alcalde mencionó que era el tema de sus bonos. El alcalde ya en una entrevista y una reunión que hubo mencionó que se les iba a ver paulatinamente, ya que la normativa en estos momentos no nos permitía aumentarle en este caso algún tema remunerativo y darles un bono adicional, porque procedimiento administrativo no había. Pero se están buscando alternativas que en estas semanas ya se deberían ver con el tema de, en este caso el personal CAS y el personal contratado. En el personal locador, sí el alcalde ya mencionó de que iba a haber un aumento en sus remuneraciones y ese aumento se iba a dar paulatinamente con el personal locador. O sea, en el caso de barril de calles ya se hizo el aumento, en el caso de recolección se está esperando el contrato culmine, ¿para qué? Para que se proceda nuevamente a aumentar. Eso es en el caso del personal locador, pero el personal CAS ya lo está viendo la administración para ver ese procedimiento. Ese es el punto más fuerte. Luego ha habido un tema de informarles básicamente acerca de los EPPs, que sí o sí lo tienen que utilizar. Tienen que utilizar sus mascarillas, tienen que usar sus guants al momento de hacer su recolección. Y había algún descontento muchas veces de que mencionaban que no les entregaban. Y era un tema interno que nosotros teníamos que solucionar y para eso hemos venido. Adicional a eso, también mencionaban el tema de su alimentación. Querían saber, en este caso, sus raciones que les tenían que dar. Nosotros estamos obligados a entregarles por lo menos una ración de leche y eso es lo que se está haciendo actualmente. Se está entregando con unas galletas porque actualmente no tienen dónde ir a desayunar. Pero así se ha estado haciendo también años anteriores y es lo que se está implementando en estos momentos. Asimismo, el responsable de la unidad de residuos sólidos indicó que el compromiso de la Municipalidad Provincial de San Martín es atender a todos los trabajadores de limpieza pública, ya que ellos se encuentran también en la primera línea frente al nuevo coronavirus. aseguró que en las próximas horas, el alcalde y los demás funcionarios se reunirán con esta importante área. Se tiene pensado una reunión adicional, no solamente con mi persona, sino con los peréntesis y con los personales. ¿Para qué? Para que tomen medidas y ellos también puedan dar su punto de vista, los mismos trabajadores, directos hacia ellos. ¿Para qué? Para que puedan saber cuál es su sentir también. ¿Lo del bono tenías que asegurar? No, lo del bono, como les mencioné, el tema de los locadores, les va a haber un ligero aumento de su remuneración, pero para el tema de casi contratados, están viendo los mecanismos, ya que el Congreso envió una noción al Ejecutivo, aprobado ya, quien dice, pide, digamos, al Ejecutivo, ¿para qué? Para que les autorice a las municipalidades y a los gobiernos locales, ¿para qué? Para que puedan darles la facilidad administrativa y puedan ellos hacer, en este caso, este procedimiento, la que ahora, actualmente, no existe el mecanismo administrativo. ¿En caso de pruebas rápidas, tú dices, va a proceder? Sí, de todas maneras, usted sabe que nosotros somos los más expuestos, los más expuestos. Estaba comentando, en un comienzo para salud, en un comienzo, recolección, no estaba considerado como actividad en riesgo, actividad en riesgo, ¿por qué? Porque no había contacto con las personas, y no estábamos a un metro y medio de distancia de las personas, pero nosotros recogemos los residuos, que es algo más riesgoso todavía. Por su parte, Jorge Terrenos Tangoa, trabajador de limpieza pública, manifestó que forman parte del grupo de trabajadores vulnerables al contagio de la COVID-19. Estamos pidiendo sobre nuestra indumentaria que nos cuelta en nuestra área. Hay muchas veces, por ejemplo, que el alcalde siempre sale, escuchamos por la roticia, por la radio, que limpieza pública está bien implementada. Claro, no solamente con dar un alcohol o una bandeja como esto, y para entrar y para salir y evitar ese incremento. Yo voy a tener un uniforme más que todo. El uniforme, me ha dicho que los grandes compañeros hacen ya, cuando ha entrado en su gestión, nos ha entregado, pero no la municipalidad, nos ha entregado la gestión de PICA, creo que los paponeses. Se han dado desde ahí, el señor alcalde entró, nos dio desde ahí, nunca más. Ya va a tener dos años y no nos visita para decirle qué es lo que necesitamos. Muchas veces, a veces, necesitamos un agradecimiento por que estamos trabajando en esta zona, que es muy riesgoso, nuestra área de nosotros es muy riesgosa, y hay mascarillas que... Esto es más que hemos comprado, porque lo que nos da, no sentimos que estamos muy adecuados para eso. Entonces tenemos que nosotros que poner en este bocillito, comprarlo está más que ella para cuidar a nosotros mismos, personalmente. Finalmente, esperan que mañana el alcalde provincial sí llegue a la reunión y no envíe representantes, porque desde que asumió su cargo, hasta ahora no se ha hecho presente en esta área. Queremos reunirnos con el alcalde, más todo, porque hay temas también que no tenemos tan cierto en nuestra área. Por ejemplo, ¿quién es nuestro encargado? Yo sé, sabemos bien que el señor José, el ingeniero, no es nuestro encargado, pero en la parte de la administración de abajo, pero en nuestro bocillito que tenemos acá, no sabemos quién es el encargado. Ahí está el señor Roby, está la ingeniera Peggy, pero no sabemos si es secretaria o es este... ¿Qué? Antes, el anterior gobierno, teníamos un encargado, una secretaria, y entonces algunos documentos la secretaria tenía que hacernos, ¿no? Porque nosotros, tú sabes, en el campo no tenemos tiempo de estar escribiendo, no estamos muy empapados en ese tema de alguna documentación. Entonces, todo eso, queremos que el alcalde, pues... ¿Por qué? ¿Por qué no es eso? Y más que todo, el bono, el bono, el bono, el bono, y el bono nunca llega. Entonces, ese tema también... ¿Que se aclare? Y no sé, claro, parece... Por eso, hemos reunido para ver, a ver, ¿cuál es la realidad? Porque la población mayormente, pues, nos ve, piensa que nosotros estamos, pues, bien remunerados, o bien asistidos. Pero aparentamos, ¿por qué? Porque, de verosamente, alcanza nuestro trabajo. O sea, no queremos estar ahí, no tenemos ni siquiera una prueba que nos hagan. No sabemos cuánto estamos aquí con este virus. O sea, todo eso necesitamos... Pues, a ver. Gracias por ver el video.